Coqui, explícanos. Cuéntame, Aldo. Hay un entuerto, una no sé qué vaina con el alcalde de Puente Piedra que se vio en medio de un accidente, un choque, ¿correcto? Entonces se lo van a llevar a la comisaría como corresponde y de pronto desapareció. Fue como, ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Un acto de magia? Es un conjunto de cosas confusas. Y ya apareció un video en el que se ve más bien como se fuga de la ambulancia y el accidente en el cual él habría sido también protagonista aún es confuso, pero dicen que en la zona... ¿Cómo le dicen ustedes los periodistas? En el lugar del conflicto, en el lugar de los hechos, se encontraron cajas de cerveza. ¿Por qué no estaba yo en ese lugar de los hechos, digo yo? Bueno, ¿qué ha pasado con el alcalde? ¿Qué ha pasado con este personaje? Bueno, para empezar, Carlos, Sara, ¿cómo están? El alcalde no se pronuncia al respecto sobre el caso del accidente. Eso ya te dice que algo oscuro hay. Por ejemplo, el 1 de mayo fue el día del trabajo, porque justo él participaba de una actividad, y luego se movilizó con este grupo de trabajadores, y es ahí en el peaje de Chillon donde ocurre el accidente. El 2 de mayo es citado por la policía en la comisaría del sector, y el alcalde no acude. Y lejos de acudir, Carlos, Sara, él le hace un video de TikTok y señala de que, bueno, estoy bien, estoy tranquilo, no se preocupen, chicos, que aquí la... Por TikTok no se resuelven las cosas, señora autoridad. Exacto, es un ejemplo, ¿eh? Exacto. Ahora bien, hay dos personas detenidas, un trabajador, digamos, de la municipalidad que atribuye él, que fue el que condujo la camioneta, y la otra, el serenazgo que se interpuso en la labor policial para evitar que, digamos, el alcalde, en este caso Renan Espinosa, fuera trasladado en esta ambulancia, ¿no? Y ahí es donde Carlos dice, efectivamente, ¿no? El grupo de este video, donde sale este grupo de mujeres, junto con este sereno, donde evitan precisamente el traslado, pero ¿por qué, Carlitos, evitan el traslado? Claro, ¿por qué evitan? Porque si en caso se concreta el traslado, el alcalde debió, en ese momento, someterse a todos los exámenes de ley. Dos agetílicos y todo. Para escalar, es así que, en verdad, manejó la camioneta, ¿no? Convengamos todos en esta mesa, y ustedes también, amigos, que nos están escuchando, el que nada debe, nada teme, punto, y ahí está, ¿qué hay que ocultar? Pero si oculta algo, ya da que pensar. Claro, totalmente. El comandante de la policía acá, justo con Mariano Calvera, que lo entrevistó, había señalado que entre 3 y 5 años de pena privativa, de libertad, pueden obtener a estas personas, digamos, partícipes de esta exigencia. No es poca cosa. Sí, 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 no es poca cosa. Y otra cosa también, y para agregar... Sí, agrega, nomás. Es raro. Ese reloj, a ver, ese reloj a la cámara, por favor, porque acá se hace supervisión de relojes en adelante, ¿ah? No, 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 acá se hace supervisión de relojes. No quiero Rolex en la cabina. A ver, a ver, a ver, enseña a la cámara. Es un reloj dado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado con los relojes, ¿eh? Acá en la cabina... Son de juguete. Ya está. Tú le ves un ratito, nada más para hacer, porque te va a hacer a la pausa. Tranquilo, tranquilo, nos queda todavía un minuto. Un minuto. Es bien raro de que, por ejemplo, tú estás con un trabajador y le dices, oye, maneja tú la camioneta, pero si yo no tengo licencia. El trabajador no tenía licencia de conducir, ¿y cómo manejar una camioneta? Claro, y no solamente eso, sino que además... Además, se supone, y dime si estoy equivocada, aún siendo uno el primer día del mes, día del trabajador, él estaba en funciones. Exacto. Y estando en funciones, no puede tener tampoco... No estás equivocada. Claro, no puede tener alcohol, ¿no? No estás equivocada. Claro. Claro, no estás equivocada. Si eso era lo preocupante, no estás equivocada. Ok, pero está bien. ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, en un día que no está... O sea, me refiero por el tema del alcohol, ¿no? En un día que no está laburando, él podría haber consumido alcohol, ¿no? Pero estando en actividad, eso está prohibido. O sea, que es un doble tema, ¿no? Porque no solo eso, sino además a sabiendas que la persona que va a tomar el volante, ¿correcto? El timón que va a agarrar el auto, a quien le está encomendando la misión de manejar, porque podríamos desprender que él no está en un estado adecuado, pero le dice, no, pero yo no tengo brevete. Entonces es como todo de locos, todo mal, todo mal. Y peor aún, la forma en la que de pronto, mágicamente, desaparece y luego aparece en el TikTok. Y ya estamos ahí de mayo. Pero bueno, son las 10 de la mañana con 15 minutos. Así abrimos la mañana. ¿Cuál es el bloque? ¿Cómo sería? Expedientes, secretos X, tendría que llamarse este bloque. El bloque Misterios sin Resolver. Así hemos abierto el programa de hoy. Son las 10 y 15. Tenemos un muy buen programa para ustedes. Vamos a pasar una mañana súper potente aquí en Encendidos. Y estamos contentos. Contentos de estar contigo. Ya volvemos. Esa niña que me inspira y que me envuelve su pasión. Esa niña que me inspira y que me envuelve su pasión.